hola qué tal mis amigos bienvenidos a negocio virtual en esta ocasión vamos a ver cómo podemos comprar o intercambiar otras cripto monedas por nuestro saldo de bitcoin si tienes bitcoins en cualquiera de tus monederos lo puedes intercambiar otras cripto monedas como por ejemplo dash en el pool eterium o algún otra moneda que desees antes de comenzar quiero invitarte a que te pases por mi canal aquí encontrarás buenos contenidos para que puedes ganar bitcoins de forma gratuita y si deseas puedes suscribirte para no te pierdas ninguno de mis vídeos también te invito a que me sigas en mi página de facebook de esa forma no te perderás ninguna de mis novedades que voy publicando bien entonces comencemos la página para hacer el intercambio se llama changeli como ves aquí podemos intercambiar por ejemplo de bitcoins lo podemos cambiar a ripple también están otros cripto monedas como por ejemplo está el etéreo el set a cash el dash el monero y más cripto monedas que se están haciendo más popular hoy en día no sólo puedes pagar con bitcoin también puedes pagar si tienes saldo en etéreo o en dólares o cualquiera de sus cripto monedas seleccionas la que deseas pagar y a este lado de acá seleccionas la moneda que quieres recibir el proceso de intercambio se demoran entre 5 a 30 minutos lo cual está muy bueno yo ya la he probado y así que las recomiendo en esta ocasión yo quiero cambiar de bitcoins a ripple si tú eres nuevo que estás usando esa plataforma te dejaré como siempre el link de registro de la página en la descripción del vídeo vas a tener que registrarte y pinchando aquí nos dice signo aquí tienes distintas formas para abrirte una cuenta puedes conectarte con tu cuenta de google más con tu cuenta de facebook o con tu cuenta de twitter o simplemente colocas tu correo electrónico para registrarte bien entonces en este caso ya tengo una cuenta registrada para ello voy a colocar aquí la cantidad que deseo intercambiar voy a enviar desde mi monedero de los bitcoins y voy a intercambiar por iphone y que me lleguen a mi monedero de coin payments bien entonces vamos a hacer el proceso aquí voy a poner la cantidad que deseo enviar en este caso me voy a mi cuenta de uphole yo voy a pagar con mis saldo de bitcoins y voy a enviar todos mis bitcoins pero recuerda que cada monedero tiene su comisión así que debes hacer un cálculo por ejemplo en mi monedero de uphole me cobran 70.000 satoshis entonces voy a copiar esta de aquí y la voy a pegar aquí y ya sabes que la comisión de uphole es menos los 70.000 satoshis entonces es la cantidad que tengo que colocar quiero gastar todos mis bitcoins de mi monedero de uphole esta la voy a copiar y la voy a poner aquí aquí me dice que yo recibiré mi monedero de coin payments 57 ripples lo cual está muy bueno entonces le voy a dar a exchange que es cambiar voy a iniciar sesión en mi cuenta lo que debes saber es que también si te registras con tu correo electrónico automáticamente se te crea una contraseña así que debes ir a tu bandeja de entrada del correo electrónico en la que te registraste aquí está la contraseña vas a copiar esta entonces yo le voy a dar a continuar bien entonces aquí está la cantidad que voy a pagar en bitcoins y la cantidad de ripple que voy a recibir aquí ya está incluido el fees como ves a este lado de acá aquí está el fees que nos está cobrando y el proceso se demora entre 5 a 30 minutos entonces le voy a dar a next aquí me dice que coloque la dirección de ripple me voy a mi monedero de coin payments me voy a la opción de ripple y donde dice depositar y recibir aquí está mi dirección de ripple voy a copiar esta de aquí la copio y la pego aquí aquí me dice que ponga el número de tanks el número de la etiqueta para ello me voy de nuevo a comprens aquí está el número de etiqueta entonces la voy a copiar y lo pego aquí recuerda que si envías a bitcoins no te aparecerá esta opción sólo te aparecerá la opción de tu dirección de bitcoin simplemente colocas y le das a next en este caso para ripples me dice que coloque el número de tanks entonces aquí está y le doy a next bien como puedes ver nos sale el siguiente paso aquí me dice que enviaré esta cantidad de bitcoins yo recibiré esta cantidad de ripples el número de referencia y el proceso será entre 5 a 30 minutos también está aquí el fees les voy a confirmar el pago espero a que me le dirija al siguiente paso bien entonces aquí tengo que hacer el pago a esta dirección o simplemente puedo escanear con el código qr lo voy a hacer manualmente voy a copiar esta dirección de bitcoin me voy a mi cuenta de uphaul les voy a enviar aquí pegó la dirección de bitcoin bien aquí voy a poner la cantidad en este caso es esta cantidad de aquí la copio recuerda que debe ser exacto la cantidad le voy a pegar aquí bien entonces aquí me muestran se va a debitar esta cantidad el importe les voy a confirmar el pago como ves aquí el pago se ha realizado mi balance quedó en cero bien entonces regreso nuevamente y tengo que esperar a que el pago se confirme de esa forma para que me envíen los ripples a mi monedero de coin payments así que voy a esperar a que la plataforma reciba el pago para ello me voy acá a my account a la opción de historial como ves aquí esta es la transacción que acabo de hacer que el estado está en pendiente aquí está la fecha la cantidad de bitcoins que paguen los fees que me están cobrando y aquí nos muestra en tiempo real cada bitcoins cuánto equivalen a los ripples una vez que el intercambio esté completado me saldrán como esta opción de acá abajo que dice la primera transacción que el estado está completado como ves aquí entonces esperaré a que el pago se confirme y te veré en un momento ya estoy de regreso amigos y como puedes ver aquí el pago ya se recibió y en estos momentos se está procesando si le pinchamos aquí como vemos el pago está completado también el intercambio está completado y en estos momentos nos están enviando los ripples a nuestra wallet que en este caso es a coin payments así que tenemos que esperar a que todo el proceso se complete bien como puedes ver aquí todo el proceso se ha completado aquí nos muestra un pequeño resumen de nuestra transacción aquí está nuestro correo el ID de la transacción la fecha la cantidad que hemos pagado el fees que nos cobró nuestra dirección de ripple y los ripples que hemos recibido en nuestra billetera y si me voy a mi billetera de uphol como ves aquí la transacción se hizo hace dos horas así que el pago se afectó entre dos horas ya sabes que a veces las confirmaciones del bitcoin se van un poco lentas pero al momento que esta plataforma recibe el pago inmediatamente hace el intercambio y envían nuestra criptomoneda a igual si voy a la parte de arriba me voy a la opción de account la opción de history como puedes ver aquí el estatus está completado entonces el pago ya se realizó y si me voy a mi monedero de coin payments como puedes ver aquí en la opción de ripple tengo cinco ripples así que voy a actualizar la página y voy a ver si el pago me ha llegado y como puedes ver efectivamente si me ha llegado tengo 61 ripples me voy a la historia de las transacciones a la opción de depósitos y como puedes ver esta es la fecha y la hora que me acaba de llegar como ves es de 55 ripples y más los cinco que tenía que el pago está confirmado y el estado está completado bien entonces de esta forma podemos cambiar los bitcoins por otras criptomonedas así que te recomiendo esta plataforma si deseas hacer algún intercambio como ves aquí podemos enviar esas monedas e intercambiar por otras monedas más cositas de esta página si te vas acá a maya con si te vas a profile y podrás cambiar tu contraseña bien entonces con esto finalizó el vídeo amigos espero que te haya gustado de ser así regalame un like que me ayudas muchísimo también puedes suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y con esto me despido amigos nos estaremos viendo en otro vídeo hasta la próxima